NOS VAMOS A NAMIR A SOBREVIVIR Lo más importante es lanzar un R Nos vamos a NAMIR Hay que sobrevivir Lo más importante es lanzar un R Me he puesto que me he puesto un tampón hoy Para que no tenga pérdidas ¿Hoy no tienes la regla? No, me he puesto un tampón para no tener pérdidas Vale, pues venga, canta que ya te escuché antes Es como NOS VAMOS A NAMIR NOS VAMOS A NAMIR Puto retrasado ¡Ah, que me matan! ¡Que me matan! ¡Ah, que me matan! Eso, eso es el karma, dile Eso es el karma, si te mata Es por el karma Él te escucha Ya sé que me escuchas, que voz más linda tienes Mira, eh, eh, ya lo sé Si yo sé que es una voz preciosa La deuda es de que me despierto es de que me apuesto Vamos a ver, ahí, ahí ¡Ah, que bonito! ¡Ah, que bonito! Que se nota que estoy grabando para no quedar mal ¡Ay! Hoy lo quiere, hoy lo quiere el olor a ballina Hoy, hoy que está grabando ¡Es ballaina, ballaina! Hoy que está grabando tengo que ponerle un pedestal porque si no, ¿qué va? Sí, cariño, tú, y ahora que estoy grabando No quiere tener olor a ballina Bueno, claro, claro Es muy bueno Nos vamos a sobrevivir Venga, ahí está tú Venga, que te motivas, te motivas Ahora tenés la sangre en alza Venga, venga Mira, mira, pero lo cocoludo es que el cuco me va haciendo los coros ¿Sabes lo que quiero decir? Eh, mojo picón, tío, mojo picón Ya ha molado, ya ha molado Mojo picón, picón Por... Por un módigo, eh Por un módigo, mojo picón quien me dijo que hoy en un restaurante el cliente me dice oye la salsa mojo pico en serio en serio tío en serio para pegarle una galletada a ese tío en serio si se llama pico ya y dijo el tío pues sí 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 es verdad después hay otro que es mojo que es verde que es más suave que no pica por eso no se llama pico es mojo verde eres mojo mojo mira no puedo si va a poner ahí algo pero no puedo el que algo bueno una carita me está dando por el culo fijo que es el cordobés tío es que fijo que es el cordobés del puto tanque de alfa tío es que es fejísimo pues seguramente será él si es él deberíamos de ir a ponerlos tres juntitos así además yo estoy yendo o sea yo estoy yendo pero como y que se oiga ahora se oye no es el cordobés es el terra es que no se leere de la inforz vale vale venga va voy contigo nos vamos a nadir jajajajaja a la puta vez tu retrante nos vamos a nadir ay que eso es muy bien eh eh que haces loco me choque tu que quieres eh tango 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 disparandote tango disparandote va te lo juro que si iba a sumar cabeza le pegaba pero puede ser reparatista mio ahora no no puede ser tu reparatista porque soy observador observador tengo un tango delante tengo un tango delante mira tío muerto vamos a nadir hay que sobrevivir hola tío lo más importante es lanzar un RPG por cierto hoy el video no lo presenté y me puse a grabar y no dije ni hola muy buenas a todos bienvenidos al canal nada nada que dejen por culo yo quería escuchar al Ruben cantar y no quería decirle estoy grabandote jajajajaja no pasa nada nos presentamos ahora hey que tal chavales bienvenidos a nuestro canal y después de 7 minutos hola bricomaniaticos jajajajaja vamos a enseñar como hacer cosas bonitas en Battlefield 4 si que nos echáis de menos hemos tenido un tiempo bastante jodido hemos estado mal hemos estado peleados todos hemos estado triste hemos tenido la regla jajajajaja unos más que otros y y y rr 61 significa que le he metido en la cabeza a un tío eso es lo que significa tu ves eso que pone ahí arriba a dios David eso es que David mata mira ves eso esta en crisis a pipa por que? porque va de franco ahhh me ha metido un minuto cuco donde esta? cuco donde esta? vale lo veo he tirado al vacío ahhh me mató otro por la izquierda tu por la izquierda ahhh por la izquierda por la izquierda quieres que sea tu reparatista? quieres que sea tu reparatista? no, no quiero que seas mi reparatista solo quiero que estés ahí presente para que cuando yo venga tu lo mates jajajajaja esto ya era un momento muy trágico he perdido a todos mis compañeros me siento el último hombre de mi patrulla donde vas? cerdo! buena Ruben, buena Ruben que no me da esta pipa tío a pipa tío a pipa tío a pipa no que va yo estoy dando vueltas yo voy a pipa porque es de franco tío pero aunque franco ha muerto hay un tío por abajo es por abajo es arriba es arriba no? esta arriba subimos y tu en uno y yo en otro espérame voy tengo espérate que tengo un tanque joder no puedo hacer nada no tiene ese potre o que? oa venga observo mira tío te lo juro ya esta ya me he vuelto loco ya me he vuelto loco bien cuco bien cuco bien cuco no 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 que me he vuelto loco que me voy a poner algo que se llama en serio? en serio? en serio? en serio? de allá desde a mil millones de metros? ya lo verás tío ya lo verás ya lo verás ya lo verás en el video cuando lo suba ya lo verás tío me haya puto hijo de puta tío que suerte o que bueno es o mucha suerte o muy bueno pero yo creo que fue mas bien suerte venga hombre venga hombre dándome vueltas hasta alrededor tu que cerdo pero no me ha tomado el otro allá arriba mira tío buah chaval te he salvado la vida de dos y me encuentro a otro buena cuco buena que nada que nada que me bajaron la moral ustedes ahora chicos no joder que no hay que hacer la canción venga chavales la canción hay que sobrevivir vamos a matar nos vamos a nami y es que no me dejé tío tío no 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 tío me ha matado hijo de puta ¿si? veeaa me cargo de voy de dos en dos tío de dos en dos pero tiene que haber un subnormal de un lateral matándome a un poquito y es que mmmm Tengo una arriba Pero quien esta arriba conmigo En el texado Yo acabo de aparecer Pero si teniste a uno ahi Te la estarías tirando RPG ¿Donde muchacho? ¿Cómo que donde muchacho? ¿Y este cuerpo de aire en el suelo cuco? Ya esta muerto Claro que esta muerto ¿Quién lo ha sido? Joder tío Mira viene Viene otro Pero es que os ponéis a veces de una manera tío Es que es muy cebado tío Tiene un tío delante tú y no hace nada No hace nada Hay un mini mapa Hay un mini mapa Mierda Allá arriba hay uno tío Lo sé Me he cargado a este Cuidado Voy a subir otra vez arriba Para meterme en la transforma Yo voy a tirarle una granada tío Para hacer joder En plan Se la comió Tiene un mini mapa Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Bua! Cuco, cuco tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, es que no sé qué haces mirándome Tío Tío Puto es sniper de mierda Yo estaba mirando para otro lado Porque era en el sitio Donde iba a tener que salir Para ir a tirarle la granada Eso normal Por eso estaba mirando al otro lado Vale tío Pero tampoco te emociones Venga, venga, venga Rue Mío Olor a ballena Ya, ya Hay un tango Hay un tango en la esquina Arriba Arriba en la esquina ¿Dónde? ¿Aquí? Me han dado una granada ¿Qué abajo? Voy a ir también por detrás ¡Hola! ¿Qué he hecho, chaval? Me he tirado desde el caza Era toda hostia Y justo he enterrizado Delante del pavo Me he tirado un vasocaz Mira, eso que es Un puto dron Un puto dron Es que no lo veo aquí No, es una avispa Es una avispa La avispa es la marca, ¿no? Sí Está diciendo ¡Eh! Aquí, aquí Están aquí Están aquí ¡Eh! Aquí, aquí Aquí están Pillo el concepto Vale, tío ¡Eh, tío! Están aquí Vale, tío Vale, tío Estamos ahí Vale, tío Estamos ahí, tío ¿Vale? Tío Por si no nos habías oído Estábamos ahí, ¿eh? Tío Ey, tío Están aquí Están aquí Están aquí Están aquí, tío Hola, Reven Ese es un soldado Enemigo Estoy viendo Un enemigo Atrás Detrás Arriba 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 ¿Se ha matado? No ¿Se ha matado? Buah, chaval Le ha salvado La vida Este Voy salvando Mira El Reven Está O todo Emocionado Se piensa que es el único Que puede cantar al ritmo De Dragondoll No, de drag De bolas de dragá De drag Bolas de drag, tío No tienes ni idea Tú sí que no tienes ni pute De Cañaos los dois Los dos Los dois Los dois Los dois Los dois Cañaos los dois Los dois Ey Los dos dois Joder Caracho No me tiro de nada Está todo Mucho Fijo Pa Está aquí Está aquí Ah Ya lo veo Ya lo veo Es que Te lo juro Que me está Enseñalando Está aquí Diciendo Eh Está aquí Aquí Está aquí Yo le quiero dar Pero no le doy A la mierda A la avispa Esa Tiene que estar más cerca Que tengo que estar mucho más cerca Para darle Y que va Paso ¿Dos helicópteros arriba? Sí Sí En plan Queremos ganar Va a caer el edificio Está vale ¿Sabes cómo se va a llamar Sabes cómo se va a llamar este vídeo ¿No Rubén? Nos vamos A la misma No Jugando al ritmo de Dragon Ball Está jugando al ritmo de Dragon Ball ¿O qué? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Sí o qué Sí o qué Sí o sí Nos vamos a matar Hay que eliminar Vamos Mata Mata David Mata Y una y otra vez Me matan por detrás Mataré al helicóptero A mí me mató el helicóptero Porque yo soy el puto amo Tú eres el puto amo No soy, no seré siempre Hasta que llegue al final Venga Rubén Soy el maestro Vale, no, ya vale Soy un maestro Porque Y tiro porque Valt a todo el mundo Joder tío Me mata otro por el puente Tú Detrás, delante Venga Que ya el cuco Ya el cuco se está rayando Ya con nosotros Ya está Ya es un rayado Un cuento, un rayado El cuco es un rayón Borrón y cuenta nueva Venga, hombre No lo había visto En las putas escaleras Se están subiendo Tres tancos Mataré al cuco Joder tío Me voy a matar a uno El tío Y Ya vale Pero porque me mata Tío No me debía Ay De haber matado yo A él No él a mí ¿Te quedó claro? ¿O no te quedó claro? Te quedó bien claro Güey Ojalá lo vas a notar Bien duro No noté Güey Nos están señalando Nos están diciendo Están ahí Están ahí Están ahí Están ahí Están ahí Están ahí Y así está Torrando La puta mierda Esa tío Es que hay que aburrirse Para estar ahí Torrando en una partida Están aquí Están aquí Le tiro la granada Me agacho Me levanto Para ver como muere Y lo veo Lo veo Como muere Veo como le explotan la cara Le hizo No tío Lo atrapé Lo atrapé He atrapado Un vulvasur Un vulvasur Un vulvasur Y atrapado Un vallaina He atrapado Un puto vallaina Tío Mira Aléjate un poco El micro Tío Tienes demasiado cerca Tío Me das miedo Ah A ver Hoy te doy miedo A ti Un poco Olor A ballena Podrías oler mi boca Rubén Uff A ver tú Estamos capturando A estos Tíos que no somos de aquí Ah vale Que hay uno dando vueltas Arriba con el helicóptero ¿Quién es? ¿El Rubén o el Cuco? Yo bro Es que flipas como tiros Pero que haces chicos Venga a disparar chicos No les hagas tibas tío Que te van a echar Déjame El tío estaba el tío Me estaba diciendo ¿Quién? ¿Quién? Ahí, ahí Hay dos Bueno ya nada Habían dos ahí La esquinita tío Dos Mira yo saltando ahí Bien Bien Mira el Cuco Cómo brinca Dios Me pone súper nervioso Es un sabú Ay tío Nos vamos a ballaina Rompete la ballaina Una putarda Rompete la ballaina putardero 24-13 chavales Que soy un bestia Venga, canta, canta Pero si ya no hay bache ¿Cómo que no hay bache? Venga, venga No, no Con ritmo sencillo Ey, no pensará Con ritmo sencillo A V de vicio Con ritmo sencillo Para V de vicio Estás escuchando Viendo el mejor canal De disparos Desde el precipicio Vestido Lo estás oyendo Lo estás sintiendo Tío, que te den por culo Tú Que te acabas de poner Una base Tú sola Ahí Hardcore Viva Un delicio Un viva Un servicio Viva 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 Que mierda Me estás poniendo Solo el ruido Tío No soy yo Tío Solo el ruido Que no era yo Solo el ruido No era yo Da Da igual Tío Esto es Battlefield Las balas vienen Como buses Preparados Para destrozar Lona Vagina Desde un lejos De ti Vale No puedo hacerlo Pero no Pero no puedo Venga, venga Lo tenía Tío, lo tenía Canta la vida No nos Se metió David aquí Se metió aquí Se los cargó a todos Si Si Se los carga a todos Puta David Puta David Ya me motivo Tío Tío Me cargó a tres seguidos Me motivo Me motivo Me motivo Me motivo Me pongo todo activo Tío Vamos Vamos Reacción Reacción Y ahora me matan Y ahora ya me slow Bueno, pues yo cojo y le quito el tanque a un su normal Muy bien, muy bien, venga, no mata con el tanque Hay que matar Capturemos esta mierda Vamos Es nuestro Movámonos Eh, eh, tranquilo, tranquilo Tío, dale emoción al video, tío ¿Qué te pasa, tío? Estamos grabando, tío Reacciona No, 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 que tengo un problema, tío ¿Qué problema tienes? Eres bobo, ya lo sé Es igual No, no, el problema es que Se me está apagando el mando, mamá pinga Y estoy en mitad de la guerra Pues enchúfale el cable, por culo, chú Ya está, ya está Consejo Equipo, si algún día veis nuestros vídeos, que lo dudo mucho Haz mandos con baterías cojonudas, no mierdas de baterías Que al principio van de puta madre Pero, que se van Helicóptero arriba Ya lo veo, ballena Se cae un tío ahí, queda en el tejado Perfecto, mira, lo veo perfecto Muy buena Perfecto Muy buena, eh, bueno Pero, ¿cómo te sorprende mis RPGs, eh? No, lo que me extrañó es que le dieras a la pared y matarás al tío Eso lo hago yo Y no me sale O sea, no mata al tío No, 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 que le he metido al tío, eh No puede ser Me he quedado sin balas Te has quedado sin tampas, Ruben No tengo tampas en el RPG Y me matas, tío, ¿qué fue eso ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Me lo explica alguien? No sé, la droga es muy mala, tío Sí, tío Es muy mala En verdad Mi mamá decía que cuando te drogabas veías dragones de colores Y yo nunca llegué a verlos Yo nunca los he visto ¿Nunca? Nunca he visto dragones de colores Buenísima, tío, es buenísima Buenísima Buenísima, ¿quién es? Sí, pues tienes que contar conmigo para la guerra Error Ha sido caso, mierda Arriba, 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 Cuco, Cuco, arriba, arriba Está en el tejadito, tiene una granada para el tejadito Ya no Ya la mataron Quería ir por detrás Pero no he podido, chavales Me ha salido mal Me siento Me siento de un fracaso Cada uno es lo que es, Rube Vamos, vamos, vamos Que los pillo por detrás, joder Mira ¿En serio? ¿Cómo meten las putas carabinas, tío? ¿Estás utilizando bien? Me pasé de... De fuerza, tío Me pasé de fuerza con la granada, tío La tiré muy lejos Y por culpa de ello he muerto Cada poco, gracias Aquí me quedo Yo también estoy aquí contigo Mira y me da Ya sabía, tío Maravilloso Banco de tirador Vale, el sniper me lo cargué Comandante eso No sé Es que están arriba Y no puedo acceder ahí, tío Es que está todo roto, tío Está todo roto Es una forma de subir Solo es que pueden subir por detrás Y hay tres o cuatro ahí Puestos de franco Venga, chicos Pásároslo bien Ya que ganar No vamos a ganar Pasároslo bien Perfecto Yo estoy de mi muero Me caigo del puto ¡Aaah! Entro por la puerta y me mata No, 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 me está ahí todo camper El tío más camper de todos los campers Sí, tío, no te muevas No, ahora es la oportunidad de matarlo La puta puerta, tío ¿Qué te pasó, Rubén? Menos mal que me he bajado de ahí Intruso ¿Pero desde dónde? ¡Oh, joder! A mí desde un lateral A mí desde un lateral Está bajando ahora las escaleras Ok, ok El mismo que me mata a mí, entonces Estaba ahí quieto Es normal, fijo Vale Es que estoy por ir por abajo, tío Y cogerlos abajo Qué bueno el tío, eh Ahí está el AL, ¿no? Han eliminado Te veo, cogerlo ¡Y me mata! Vale, 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 vale Ese helicóptero me lo tengo que fundir ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! Se queda con siete de vida, tío Y se muere solo, se suicida Lo veo ahí que se suicida, tío ¡Ah! Vamos a darme los puntitos Aunque sea Dios, qué mal, me cago en la puta Toma Toma, le ha reventado ¡Ah! 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 Por detrás En el tejado ese No se salen del tejado ese ni de broma Yo me he matado a tres en el tejado con un RPG ¡Noooo! ¡Noooo! Y me había escuchado Estaba escuchando el ching-pum Te lo juro, tío Está detrás, está detrás, está detrás Está en el puente Yo sé dónde está, yo sé dónde está Si no para de tirar un RPG, es el tío Ya está, ya está muerto Guapo ¿Qué ha pasado ahí? ¡Hola! ¡Hala, tú! ¡Una mina! ¡Mira qué bien! Sí, a mí me han tirado un misil crucero, tío Vale, vale Tío, aquí tienen un comandante a tope Me han tirado un misil crucero De una manera, tú Bueno, si fue una manera chula No te enfades, ¿no? ¿Un tío detrás o abajo? Abajo Lo marqué, pero no lo tengo a tiro Lo marqué, pero no lo tengo a tiro, tío Mátalo, mátalo, cupo Buena Me disparan de arriba, ¿eh? Desde el tejado Ya, del tejadito pequeño, no le veo Yo los tengo apuntados Pero el problema es que Son el sniper Y están todos ahí arriba ¿Ves? Lo sabía, si así no me mataban Si yo sabía dónde estaban todos, cabrones Hijos de puta No debería decir palabrotas Que esto luego lo ven los niños Pero va, va, da igual Son unos cabrones, tío No da igual Mira tú, qué guapo Mira tú, qué guapo Qué bien ¡Deja, hombre! ¡Qué falso, tío! No he podido hacer nada, tío Estaba atrapado en un puto coche Dos tíos disparándome Me dan cana de sacar mi puto franco Y ponerme a disparar a los putos cerrados, tío Te lo juro, tío ¿Pero me lo juras por quién? ¿Por Snoopy o por alguno mejor? Si me lo juras por Naranjito, te creo Buah, hijo de puta ¿Cómo se mueve? ¿Ahora no paran de matarme, tío? Qué asco, tú ¿Estás jugando una paliza? ¿Para qué? ¿Estás en la azotea? Tengo helicóptero Los voy a buscar Están subiendo, están subiendo ¿Están subiendo o no? Los veo Los veías Vale, ¿ahora? Joder Quizás venga a tirarle suministros y todo ahí arriba, tío ¿Dices que tienes el vehículo petado? Sí ¿Y qué estarán haciendo, tú? Venga, hombre Me salgo con la puta mierda de... Este médico En serio Acabamos de neutralizar el objetivo Joder, con el misil Mira, tú me mordes al misil crucero Nos dio a tres A tres A tres Pero que yo estaba en la primera En la planta baja de abajo Es imposible Otra vez médico Joder, qué tonto soy, macho Pero es que eso no es nuevo, tú Venga, donde vas Menudos tontos Menudos tontos Menudos tontos Menudos tontos ¡Me cago en días! ¡Puto asunormal! ¡Bua! Me dan ganas de estar libre ¡Joder! 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 ¿Te parece poco a las muertes que llevo muertos? ¿Eh? ¿Te parece si? Si, ¿no? ¿Te parece poco? Me dan ganas ir al otro puto equipo y meterte balas en la cabeza Cago en dios ¿Cómo que intentalo? No me cuesta nada, te lo sabes Te lo sabes Te lo sabes de memoria, de memoria Pues que pa gente, me cago en dios, chaval Oye tú, que yo juego bien, tú, ¿qué te pasa a ti? Picao, que estás picao ¿Cómo que picao? ¿Cómo que picao? Me hago en dios, chaval Si me llegas a ver lo que acaba de pasar, me llegas a flipar 12-19, tú 12-19 Tranquilo Bueno, por lo menos quedé el primero, ¿vale? Me da igual ¿El primero de los perdedores? Muy bien Pero vale, quedé el primero de los perdedores, tío Está mal, tú ven, eres cuarto Qué bien Cuarto de los perdedores, tío, yo soy primero de los perdedores, por lo menos soy mejor que en él en algo, tío Que se pica el tío todavía A mí lo que me hemos quedado, tío, es que cago en sol Sales en uno, vienes delante a tíos y los ves Salmo en el helicóptero, menuda posición, tú En vez de coger, levantar vuelo para poder saltar de él, no No Pues nada A ver si se puede salvar Nunca se puede salvar esta mierda a cuatro, tío A cuatro de vida, es que encima me salgo ahí, lo veo a cuatro y digo, pero ¿a dónde está yendo? ¿dónde está yendo? Bueno, vamos a ver si se puede salvar esta mierda a cuatro, tío, que ya está yendo Y ya está yendo a cuatro, tío, que ya está yendo a cuatro un tanque, un helicóptero ¿Qué cojones? ¿Quién es? Un papache, chaval ¡Ah! No, 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 no. Estoy disparando la una, aparece el otro por un ladito, tío. Esa es la cosa que más rabia me da a mí, tío, al juego de este, no. Bueno, tienes que tener en cuenta que son una puta squad. Tienen que tener en cuenta que yo soy V de vicio, tío. ¿Qué? Que yo puedo con ellos, tío. Lo que pasa es que se ponen todos chulos. A ver, me falta el Ruben siempre al lado mío. Nunca bien, nunca está. El Ruben, el Ruben está limpiando un bravo, limpiando lo que puede, tío. Dos gozo y Tario le llamaban. Pensé que lo había matado y lo dejé a ocho, tío. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? Hola, tío. ¿Qué tal me ha venido la luz, tío? Hoy hay yo esta mañana, tío. Y ya te dijera que pagarás la factura, ¿eh? Así solucionabas todo. En vez de estar empatando cables ahí debajo de tu casa. Ahí he cachado mal vecino. Está bastante chocado de darle a la dinamo, ¿no? Para generar energía en tu casa. ¿Qué va, tío? Eso era antes de estar allá. Un generador de biodeísel. No, tío. El chacaba. El chacaba. Es un hueso así, tú, mierda. Por atrás, por atrás. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué opción se ha pegado, tú! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Tienes más por el otro lado. ¡Coño! ¡Bah! Menuda lora ballaina. Ya está, tío. Ya está con la ballaina. A primera hora de la mañana una buena ballaina ya sabe lo que alimenta. Te aliméntate con gusto. Mira qué precio. El... 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 El brazo. 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 ¡Escuchad! Acabamos de perder el objetivo, Alfa. Acabamos de perder alfa. ¿Queréis recuperarlo? No da igual, si queréis, vamos. El Ruben está con el tampón puesto, ¿no? Escuchad, ya tenemos el control del objetivo Bravo. No, no, pues no, ahora le tiré a esto, tío. Ya, como lo ves, queréis. Pues, si estabas ahí conmigo vas a morir. Sí, has muerto, Adri, has muerto, Adri, has muerto, Adri. No, pero por eso entra en el Árboles. Ya, 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 ya te duro. No se lo hagas, ¿no? No se lo hagas. No se lo hagas, no se lo hagas. Te he avisado a un部位. ¿Eh? ¿Ha dicho això? Sí, pero si no es por mi que lo mato. Arriba, 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 la montañita. Te cubra, te cubra. Es la mierda de vehiculo, tío. No tengo nada configurado. ¿Cómo que no tienes nada configurado? ¿Cómo que no tienes nada configurado? No lo tengo bien puesto. Puto botanque. Ponlo bien, ¿a qué esperas? Veo un avión enemigo. Veo un avión enemigo. Veo un avión enemigo. Veo un avión enemigo. O sea, ese puto helicóptero se está cargando a todos, tío, te lo juro. Estoy pendiente en él, tío. ¡Baja, puto helicóptero enemigo, tío! Uff, lo tengo al lado, tío, y no le puedo disparar. Qué decía David? Que me han matado, ¿no? Sí, eso, que te iban a matar por mí, que estabas ahí conmigo y ibas a morir, eso. Sí, que me toca estar doblea con el teléfono. ¡Eh, hombre! ¡No le doy! Ese puto helicóptero me está tocando la polla que no sé cuánto lleva, tío. Pues llevará, llevará. ¿Pero soy yo el único que se siente capacitado para tirarlo abajo o qué? Yo es que creo que tengo, son Claymore y C4, tío, yo no llevo el mecánico hoy. Yo es que sí, me digo, como te pones de tirado. Oye, un bonero, ¿sabes qué? Joder, otra vez el teléfono, tío. Vale, helicóptero al suelo. Joder. Va, lo mato y me mata, tú. Vale, ¿qué es esto, señorita? El móvil de Adri, tú, que no para de sonarle. No tienen acosado a los chochitos y la ballena. Me entendiste, ¿verdad? No hace falta que te lo vuelvas a repetir. ¡Abajo, abajo! Abajo, abajo por las escaleras. Dos, tío. Tuve uno. Buena, ahí otro abajo, ¿eh? Salgo en ti. Vete por esta, que yo voy por esta. No tengo aquí, ya. Quintamente, Jaime. De Jaime, están los dos, cuidado. Hola, ¿pero qué me estás contando? ¡Chanto, granada! Está aquí, Rubén. Va, me maté y me maté. ¡Ay, Gabriel, vamos! Genial. Genial, Adri. Genial. Genial. Oh, un RPG de acero vive que está dentro de eso ¡Gracias! ¡Gracias! Es el fin de la ballaina, ¿no? Es el fin de la ballaina. Es el fin de la ballaina. ¡Gracias! ¡Gracias! Fin de la ballaina. Debería de explotar ahora, o deberse explotar. No se ve el mapa, ¿eh? ¿Ahora que había activado lo de la presión? Pero es demasiado tarde, tío. ¡DEMASIADO TARDE! No sé qué, Rubén. ¿Qué opinas tú de todo esto? Pues es un poco... Fue delicado. Un tema muy suave de Andrade. En el cual... Y también... Bueno, pero si... Pero cuando tú hablas de... Tienes que tener en cuenta cuando... Lo sabes, ¿no? Sí, también. Vale, vale. Ya sabes que... El punto suspensivo es... 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 Yo solo te digo, Rubén, que tan desconozco, porque... Y ya sabes cuando te pasa todo eso... Lo que pasa. Y... ¿Y que dolió? No, 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 no. Yo solamente vi el océano. El océano. ¿Eh? Océano. Vi el océano. Al horizonte. No sé por dónde va ahí. Por todo, a la tierra ahí. No, no, no. El océano. Madre mía, así no se puede jugar, eh, chapale. No, no, no. No, no. No, tío. Si me levanto ahí tenía ahí... Te está... Te está llamando... La vayaina por teléfono. No, la vayaina no, los abuelos, tío. Sí que es lo que tiene el cumpleaños, chico. ¡Felicidades! ¡Gracias, Rubén! ¡Felicidades, Rubén! Ya no te quiero. ¡Ay, esto! ¡Felicidades, Adi! Así estaré todo el día con el teléfono. Te van a trillar, pero vamos, si lo que te digo... He abierto los ojos a las diez y pico de la mañana, y tenía ahí trece conversaciones y me he quitado un mensaje. Ya no te vas a decir. Un mío eran tres, por lo menos. ¿No? Sí. Era de... ¡Conéctate! No. Lo ha hecho hacerse a la consulata. Sí, tuyos eran tres, yo creo que sí. Adri, tírame aquí un poti de... de... Tengo la vida a la mitad. Sí, he bajado. Voy a disparar. El mayorcidente de tu ubicación. ¡Séptunuz del niño Pablo! Osea, el médico tiene que ser un poco más atento. Ahí. ¡Jajajaja! ¿Por qué? Aquí ya hay confianza Ya lo puedes decir Cuadrimiento Voy a tirar uno aquí arriba Venga, hombre ¿Dónde está mi médico cuando lo necesito? ¿Dónde están mis apoyos cuando se están tirando RPG? Yo estoy matando Aguanta Ya nada Aguanta, me dice Tú, pero tú que te crees ¿Qué es lo de Dios? El Rubén con un cuchillo y dos latas de aceite Hace una bomba atómica No, porque me haces una mortal ¿Mata a los dos? ¿Sería? ¿Los dos? Vamos a correr No nos hemos chocado de frente Un tiro, pap, cada vez Venga, ya me muevo de aquí Me voy a la vez Pera, sé que lo están pillando Puto licorcio, hijo de puta ¿Me quiere matar? Te lo juro que lo quiero tumbar Si se pone a huevo ¿Pero cómo coño me da, tío? Es que es el tipo de la otra partida Porque llevo un consellero, ¿tá qué? No, pero que no sé cómo me puede dar Si yo me estoy escondiendo detrás de la pared O es que es como... Es que no ha pasado eso antes Es que es muy bueno y ya está, tío Ahora sí Venga, hombre Y ahora está el tanque abajo Y no me he dado cuenta del tanque Bueno, lo que es eso es un patrio Ya lo sé ya ¿Dónde tengo que salir para acabar con todo esto? Yo voy a poner el helicotro ¿Dónde está el helicotro? Yendo a Charly Sí, a atacar como a mí Muerto ¿Tienes un tío lanzando un t-r-p-c de padre? Lo he visto Me tengo que bajar Muerto Va, que no, que me ha matado El cazatro El caza La madre ¿Dónde está? Están gente Bueno, es aquí disparando Sí, tío Sí, tío Sí, tío Va, pero es que este no me gusta, tío Es que este es el suelo La tanque La tanca Eh, tío, es en el tejado No tengo franco ni nada para darle Tanque Vamos, tanque para vosotros Chavales ¿Va a Charly? Sí, hay que intentar quitarlo No Peje Un cable stick de la p-t-a Tío ¡Eh, tú, loco de mierda! ¡Wow! Ha quedado bonito, ¿eh? ¿Sabes quién tenías detrás reparándote, no? ¿A mí, no? Me estabas reparando a mí Sí, a ti En el tanque, sí A ti Sí, tío Sí Pero bueno, no pasa nada Me están tirando arrepeces por todos lados Tío, parecen al caer Tío, nada Nada Que no, que he muerto No ves a nadie, si hay tres ahí Joder, ¿en serio? Ay, no he podido hacer nada. Estás tú plagado de tanques, helicópteres, es que no sé cómo lo vas a sentir. Sí, sí, yo cuando voy a base no hay nada, tío, es que yo flipo. ¿Cómo estás? Hombre, no te interesa nada. Joder, ¿el otro cual? Yo les estoy quitando a la vez, por lo menos. Sí, otro está bajando. Tío, mi compañero, ¿cómo puede ser tan gilipollas? Tío, delante suya, bajando la montaña y va y me mata, tío, el pavo. Y el otro ni le ve, es que madre mía. ¿A que te cabrean esas cosas? ¿A que te ponen de...? Es que eres un ciego, tío. ¿A que te ponen de mal humor? Hay gente que no sabe jugar, tío, no ven, no... Pero, David, es que no sabe jugar ni no sabe jugar a esto. Pero por lo menos veo, tío. ¿Pero cuánto te pegaste en aprender a ver? Venga, hombre, ¡eh, eh, eh! ¿Por qué no tiro cegadora, tío? Acordaros, tío, por favor, decidme. Cegadora, tío. En serio, tío. ¿Van subiendo dos, van subiendo dos? Estás en ataque, tres. Ya, han matado. Han matado. Si estaba a... 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 5 de vida. Bueno, hemos perdido todo, tío. La ráfaga de viento estaba muerto ya. El objetivo alfa está centralizado. Ya estoy en MP, tío, en MP. Hijo de puta. No sabe que estoy ahí, tío. Ya a mí. Se me ha caído un andazo encima. Es que sí, chaval, vas a base, vas a nuestra base... Y no hay nada. Un puto guard de mierda solo, tío. Boa, me sentá ilodo de aquí. Me he sentido rodeado, tío. En un momento, tío, los juro. El halves, tío. Estabas. En 4 pavos ahí. 4? Los primeros. Es que, de parte el filthard like es más fácil, tío, eh. Es mucho más fácil El mine que esto Es más fácil Pelladote Por eso si se hiciera por la P90 Pero se resultaba más fácil También era la P90 Te lo digo En el otro Battlefield Teníamos otras armas Y otros rollos Y el Ruben tiene ahora mismo Armas Están todas a la izquierda Mira pues estoy yendo por debajo ah te mató ah 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 en cada momento pero se ve en el plan ah no no la r el adentro Porque me ha matado del otro de arriba Si me ha matado del otro de arriba Si me ha matado del otro de arriba Si me ha matado del otro de arriba Te he visto hacer esa muerte mil veces tío Pero que me ha matado del otro de arriba tío Que que me estas vacilando El del andamio que esta encima de la caja Joder no me jodas que me ha matado un yayo El puto yayo El puto yayo Coño también hay yayos aquí Hay un yayo en el punto alfa Con tanque Que yayo es El yayo del cordobés El yayo del cordobés Nos esta siguiendo Quien se pinta Porque antes estaba en otro Cerebro con nosotros también el tío Se aburre otra vez El ajat me ha matado Le he dejado a doce tío Que mierda Tira un botiquín tu Tira un botiquín tu Tira un botiquín tu Se ha ido por detras a Ejui Y esta esta Si 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 Se Si Vamos a ver No, no, si está en el otro lado, en el otro lado de... Está en el único sitio donde no hay una puta base, tío. Pero yo estoy disparando desde aquí. No tiene precisión. No tiene precisión desde una misma base a ponerse a tragar tiros. Quédate aquí, cuéntame. Lo que más le pongo en el otro. Yo creo que necesitas es tener un tío en una torreta que tienes ahí tan bonita y ir a matar a soldados del suelo. Ya le tengo a la madre. Creo que es rular. Bueno, que andaba. Vale, tenemos un bicho ahí delante, tú. Tú es un... puto ya, tú. Viene el cordobés con un tanque, tú. Está bajado. La redada. No. ¿Dónde? ¿El gallo es donde? Te vuelvo contante. Venga, hombre. Está en la B. Está en la B. ¡Cordobés! Que no, te pones así, Cordobés. Dios, ven aquí, hijo de puta, que te voy a reventar. Dios. No puedo salir, no puedo salir de ningún lado, tío. Yo tampoco, yo estoy igual que tú, yo estoy igual que tú. No tengo vehículos, tío. Tengo que ir andando, pero esto que es, tío. Yo estoy igual que tú. ¡Eh, eh, eh! Le veo, le veo. Ah, estoy recargado, tío. No te muevas, no te muevas. Te paso por ti. Vamos, vamos, vamos a... Vamos a por ese hijo de perra. Ven aquí, Cordobés. ¡Venos, huyas! Tú no tienes RPG, ¿no? No, no tengo nada. Yo pa' tirar. Cuarto, cuco. Conduce tú. Y yo sí tengo. Mientras los fundimos, viene, ¿eh? ¡Eh! ¡Taca, tú! ¡Guay, ya que de la polla! ¡Vamos, ya yo! Y el otro se había bajado ya para venir más a nosotros. Pasó algo. ¡Muerto! ¡Con herramientas! ¡Vámonos! ¡No podía ser nada! ¡No podía ser nada! ¡No podía ser nada! ¡Qué tiros ha andado, chaval! Y voy a aparecer con esta gente. ¡Una polla! Dios, ¿pero has visto qué guapa ha sido lo que hemos hecho? ¿Tú no has visto lo que hemos hecho? No, ya hemos matado. Estaba ahí con el fumo. Ya ha visto que estaba por ahí abajo. Estaba subiendo hasta aquí y... ¡Nunca! No me tenía que haber subido en ningún momento, ¿verdad? Y ya ha salido. Pues el despliegue es perdido. No, debería haber aguantado. ¡Ven! ¿Qué es en arriba? ¡Venga, hombre! Me lo he cruzado. Me lo he cruzado, tío. Eliminado. ¿Por qué te cruzaste tú o me lo cargué yo? Y me mata a F.M.A.T. Estamos topillados, tío. Tenemos topillados. Si vamos a perder. Vamos a perder. ¿Qué, tres minutos, tío? Minuto y medio, tío. ¡Joder es del helicóptero, tía! Si, es que no... Es que yo ya estoy por no salir, ya. Yo estoy por cambiarme de server, tío. ¡Pero me están dando asco! Con las partidazas que es aquí al Rubén, así venir nosotros otra vez y no matar a nadie. ¿Cómo? ¿No tienes nadie para repararme? No. ¿En serio? ¿Necesito un tiro más? Sí, el tiro que no es el cordobés. ¡He destruido al cordobés! ¡No, pero he destruido al cordobés! ¿Lo ves ahí arriba? Está inscrito y mata al cordobés. Y el helicóptero nos mata a nosotros, tío. ¡Ach, ach, ach! ¡Ach, ach, ach! ¿Qué le pasa al dinero del sangre? Bueno, chavales, yo me piro que he quedado... ¡No! ¿Has quedado? ¿Has quedado? Con una zorra. Con una ballaina. Nada, no me voy a quedar con un colega. Me cuidao que esto es en YouTube. ¿Eh? Que esto solo en YouTube. Me cuidao. Lo que digas. ¡Ya se puede! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡La que no sola va! ¡Está hambre! ¡He quedado con un amigo! Y mira, ahí vino Troyayo ahora, para la siguiente partida. Ahora tenemos que quedarnos aquí, que vino Troyayo. Con los chavales. ¡Venga Cuco! ¡Venga Cuco! ¡Venga Cuco! ¡Venga Cuco! ¡Venga Cuco! ¡Ya! Aquí, aquí cada uno está a su puto rollo eh. Todo eh. ¿Sabes lo más importante lo que es en este mundo? David. Comerte un pene. ¡Ja ja ja! ¡Es una ballaina! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Pero si tu quieres comerte un pene... ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¿Lo lo lames bien? Estoy comiendo un pene enorme. ¡Ja ja ja! Hay que saber lámerlo eh. Sí tío. Pero ¿Sabes qué pasa? Que como yo no sé, yo solamente me lo como pero... No... nada. Entonces no tira. Por eso no tira. No tira. Por eso no tira. No es que no tira tío. Mira, mira, mira. Tienes que comerte una buena ballanga. Una buena poronga. Ustedes tiene que comer Ruben una buena poronga. O sea, que su normal va a venir a quemada. ¡Ah! ¡Qué feliz soy! ¡Dé maldita! ¡Soy feliz! Una vez, una vez, una vez. ¡Abrale! ¡Abrale! ¡Un chico que movió! ¿Dónde está el sinormal? ¿Dónde está el puto cordobés con su puto barco? Dios, si yo quiero irme a este cerdo, tío. Aquí está el cordobés. Porque el cordobés le da... le da... como era. Me está reprimiendo, tío. ¡Reprimiendo, tío! Siempre se me olvida. ¿Qué le daba el cordobés? Como es David. Vaya, dígame. Siempre se me olvida, tío. Qué gilipollas es el David. Se va corriendo. Él estufa la barca. Venga, echa pa' atrás. Toto. A la pochada. Jajajaja. Pues le veo corriendo sin grabar cada vez. Eh, tío. Yo no. Yo no. Yo no. El Rubén cuando hay un... Un diario cerca se pone nervioso, tío. Te prefiero tenerlos conmigo que contra mí, tío. Te lo juro. Yo te lo digo, eh. Hombre. El Rubén no es él cuando... cuando van los diarios. Pase ni tres sesentas, tío. No mata a nadie. Dispara RPGs al aire. Es que... las balas fallan. Le dispara a un tío en toda la cara. Da. Esto es una mierda. Te queda a 10. Ayuda a... no, a 59 se ha quedado. Ya, lo maté yo, pero... Pero el Dora va. Pero el Dora va allá, y nada. Y ahí me mató Holmer Lin, Vaya, en a 69. Ey, yo me quiero llamar así, eh. Vayaina 69. Yo me voy a poner... voy a cambiar el nombre del... Del canal, tío. Podemos ser... Del canal. V de Vayaina, o V de Vayaina. Tío, ¿cómo que V de Vayaina, tío, tío? Tío, ¿cómo que V de Vayaina, tío? Tío, ¿cómo que V de Vayaina? No, es especial. Es que te sé cómo es un V de Vayaina, tío. Y yo que sé si con Y o con dos L. Lo estás contando. Vaya... Es que va con G, tío. Va con G ni con Y ni con dos L. Va con G, tío. Ah, vale, que yo pensaba que era una movida que se decía ahí, tío. Te lo juro, tío. No faltes. Oye, tío. ¿Cómo es que faltas, tío? Si normal no es una falta de respeto para Adri, tío. Es de cariño, el amor. Si normal no es de cariño y respeto, tío. Y el amor. Y el amor, tío. Es algo que tú nunca comprenderás, tío. ¿Cuál es raro? Y se convence y todo el idiota. Dos, vienen dos, vienen dos. Ah, me ha pillado. A 16, tío. Estoy jugando súper bien. Pues yo... Yo lo decía... Yo lo decía... Irónicamente. Ah, yo lo decía. No, ya, se lo saqué tú. Por la forma de decirlo no lo dijiste irónicamente, ¿sí? ¿Quién sabe? Toma, quiero un poquito. Pequi. No, quiero que me ayuden. David. ¿Qué pasa, Pequi? Que ayer me quedé sin like desde las 12 de la noche. Sí. No me podía conectar porque se ve que... Eh... Movistar... Estamos... Estamos grabando, eh. Por si... Quería saber. Ah, vale, vale. No, no, puedes hablar. No, no, pero... Dilo, dilo, dilo. Porque Movistar, ¿qué? ¿Qué? No, yo para que lo sepas. Pero que Movistar, ¿qué? Dilo, dilo. Sí. Se ve que Movistar... Quitó una imagenio de equipo online. Y ayer estaba dando problemas en Movistar. No me podía conectar. Y como... En los mensajes tenía tu número de móvil. Pues no podía conectar. No podía conectar. Tu tienes un radio faro aquí, eh. Ah, no, pero... Por eso mi novio me dijo... Mira, David está hablando y tú aquí y tal. Y dijo... Oscar, puta. Este viejo... Vente a la cama. Que bonito se ha visto eso, tío. Los acabo de grabar, tío. Qué bonito, me mata al tío y de repente veo cómo le hacen. Cuchillo en el cuello. ¡Ahhhhhh! No le pudo. ¿Verdad, Adri? Necesito un médico. ¿Dónde coño se está? ¿Dónde está mi médico? No me da tiempo. Acabo de aparecer. ¿Dónde, dónde está? ¿Dónde está mi... Puñetero? ¿Dónde se te necesita? Se te necesita y te necesita. ¿Aquí no se dice dónde están los... Médicos. Yo mato con... con sopletes Llevo como 10 tanques o 12 tanques Matados a sopletes Es el futuro El futuro de la ballena es el soplete Claro, tío Hace caso Haceros caso Ey, madafaka, donde coño esta, tío Come ballena Come ballena Vale 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 Y esas balas, quien las hace, tío, eh Que balas, tío Las balas de ballena No, las balas del battlefield Ah Claro Se ha neutralizado el objetivo, eh Ahí en la... En la... Hola Pase, pal, lo mismo Nooo, porque siempre tú Vale, chico, yo estoy por aquí, a ver Sí, sí, a ver, ayúdanos Te vas a poner de médico Te vas a poner de médico ¿Vas a ser preparatista? ¿Vas a ser preparatista? Vuelto a este elogeador ¿Qué vas a ser? ¿Vas a comer ballena? Eh, tío, y a mí también igual En la torre, en la torre En la pena ¿Por qué? Ahí va Oh, y me pilla, tío Y me pilla, tío Eh, quiero que sepas una cosa Para que se te bajen un poco los humos ¿Vale? Eh, Pequi Están los Giants, eh ¿Vale? Bien, porque se le tienen que bajar los humos ¿Y qué pasa? Porque le... Porque les van a meter al helicóptero a lo que coja Hazte caso Es que... Pero que los Giants tienen a dos reparando Normal... Por muy bueno que sea Si... Si tienen a dos personas reparando el helicóptero Pues... ¿Qué esperas? Mati Elimina Pero vamos a sufrir los Giants A ver, a ver si es verdad Sufriendo estamos nosotros con el llamado Si, si Joder, por delante y por detrás, tío No sabía por dónde mirar ya, tío Eh, tío Eh, tío Le dejó a dieciséis otra vez Es puñeteros y normal, tío Es que es muy cebao Y mata a dos, tío Y ha matado a dos, tío A mí y al Guiris, tío También, bueno Lo del Guiris Es normal que mate al Guiris Pero podría haber matado al Guiris primero A ver, Adri Voy detrás tuyo El Ico Mierda que no tengo... Vaya y no No, Vaya y no No, Vaya y no Tío David, bájate Bueno, no Es que David, si yo no era No, no No te retenimos al norte de tu ubicación Se acabó, me voy a coger el helicóptero, tío Ya está Yo también, tío Yo voy contigo, tío Espérate, espérate Pero si no hay helicóptero Si reparas, genial Y si te pones un Stinger, mejor que mejor Guaaaaa Los tíos están ahí por un lateral, tío ¿Por qué no me he escondido en otro lado? No, 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 no Y estaba 20 Un puto disparo y lo mato Putos normales estos, tío A 30, lo dejo yo Mira, me he cargado el cuerpo, lo que he dicho A ver, aquí hay un puto helicóptero Hay que darle ya como sea, eh Ya le di uno Encima tiene vengala, pobrecito, tú Que se bajen ya porque, mira Muertos Si hay alguien en A, hay dos ahí Wow Lunes Vamos a coger la lancha, tío Qué suerte, tío Wow El yayo, cabrón Tú El puto helicóptero ahora, tío Está en el helicóptero, el perro Oye, me cargué un helicóptero en el helicóptero, eh Es que me lleva matando cuatro veces, tío Rubén Si rompes el micro, no... No es tu culpa, ¿no? V de vídeo no, no se hace responsable V de vídeo no se hace responsable Es que, menudo cerdo, tío Encima no puedo calcular la trayectoria De las pérdidas de orina de Rubén ... Lleado, bebé ... ¡Eh, eh, que tienes una clave! Ya lo se, es que quería apuñalarle tío Apuñalarle, me dejas morir para apuñalarla contigo Sí, encima le apuñalado y me ha matado, eh Qué bueno Qué bueno Qué es igual que el chaval Aquí el cuco que mata es el cuco El cuco, what the fuck, si no está Ah no, vamos a ir Venga hombre, no lo sé Si, me parece bastante guapo Yo no puedo hacer nada Mira toma, un caff a mi cabeza, del Jai A ver que mapa toca ahora, ven Tren de Goldmoon, hubbox, madre mía, la que vamos a armar Este tío, en el hubbox Ruben Como no lo reparan, pues, un cara a cara es guapo, no? La que nos van a armar, la que nos van a dar No sé, porque si, si yo me cargo al pibe del hubbox ese, la podemos armar de artillero uno conmigo Y no, yo voy al helicóptero Yo voy al helicóptero Aquí deja el paso al capitán Que te calles Ana, capitán Toma, toma razón enseguida Una vez con ella Escucha, vamos a hacer una quedada Eh... Si, vale Quedamos en la plaza mayor No, escucha, escucha, no No Es que el pibe este es uno con helicóptero, no lo sé de lo que yo pienso Puto, Ruben, de verdad No, no está el pibe ese, no? Eh, oye, ya tenemos uno nuevo para nuestro equipo Lo traigo ahora Pues traigo Como un reino Me quitaré yo las balas al jabo Voy a retirar a un colega Vale, Yaron Por favor, tío A mí me gusta Tío Me se anda capaz de todo, déjame Madre mía Tiene el arte de sacar más de quiso todo Tiene... Esto lo ven mis colegas, tío Que tus colegas, tío Tienes amigos, tío Me estoy trabajando a tu mujer, loco Anda, te conojo, que te apuñala por la espalda Y te roba todos los... Te roba todos los dineros y la tarjeta Eso te creo Eso te creo Nada, te puse un guiri conmigo Te veo un guiri, eh No pasa nada, yo te cubro En un casa Joder, que me viene casa de frente, tío Mío Ay, Rubén Tú sálvate de que eso me lo dices tú Y no me lo dice otro que esté más cerca Estilo de Peggy Le he dado, le he dado al casa, eh No, David, tranquilo Yo estoy feliz con mi novia No, no, no Tú no me entendiste, ¿no? Porque sí, porque estoy lejos, que estoy lejos Ah, vale, vale, sí LOL Necesito un poquito de ayuda Tú sabes que eso Estás en la misma habitación que yo y me dices Eso es donde pueda caber tu cara, ¿no? Me he reventado, ¿no? Me tira en tu culo, más o menos, a una distancia aproximada Eh, que yo así imploto Mira lo que te ha pasado por el karma Te imploto, Rubén, te imploto ¿Cómo te gusta? Te implosiono todo Jajaja Ayer fue, ayer fue el Rubén, toma tu botiquín Y aquí en silencio, que flipas Yo sí, tío, lo viste, ¿no? Lo notaste, lo sentiste Sí, sí, sí Hijo la vida, que te quieras ¿Por qué nadie ha visto? ¿Por qué estáis hablando de putas conversaciones si no habisteis donde está la peña? Yo estoy matando a gente Estoy matando a gente El concesionario de... De... V de vicio Cuenta todos tus fracasos El loco del hombre, el loco de la policía Cuenta todos tus fracasos Aquí te escucharemos, te entenderemos Te estamos preparados Te adorará un retrato, tío Esta peña lo está haciendo muy bien, tío Ya troqué yo Es que, tío Estoy luchando con un tanque, salió un tío con un javelin y me están reventando, tío Ya lo sé yo Pero mira, soy mejor Se lo va a hacer Eso no lo dudo Yo sí Toma Por ahí Chus ¿Otro? ¿En ese tejado? ¿En mi tejado? Venga, hombre, ¿de dónde salen estas peña? ¿De dónde se spawnean, tío? En tu puto te dejado encima, no me dejo saber No, no le de, no le de esa reclamada Es que me da igual que le de o no le de Me ha dejado Mira, tío, está en la montaña, en la colina, en la colina, en la colina, detrás Venga, hombre, le deje No da igual, tío, da igual Si es que hay textos perdidos, tío Lo primero, no vamos ni en formación, no estamos ni juntos Lo segundo, no sé No sé qué hacer No sé qué hacer Nadie dice aquí a ir a Bravo Ni ir a nada Es que esto es increíble Ya lo sé, ya lo sé, uno muerto La verdad que... ¿Quién es el líder de la patria? El David, por eso Que te calles Que David, tienes que dar órdenes Sí, más órdenes, tío Les estoy diciendo que se callen y siguen, callen, se conen Me voy a jahogar ya, de una puta vez Ah, no, que vas cargado, tío No, no, que no soy No, no, que no soy No da las órdenes ¿Por qué no me da las órdenes? Cuidado con el... Bah ¿Con quién estoy aquí a mi lado? ¡Súbete uno! Venga, tío, me ha matado el... Joder, me mata, tío Lo veo yo primero, le voy a disparar Y ya me recibo sin... Mira, tío, si... Si vuela... ¿Vuela? Ese tío vuela, ya lo verás luego, Rubén, en el vídeo El tío vuela, volaba, ¿vale? El tío volaba He matado el cordobés He matado el cordobés He matado el cordobés y al otro... A los dos tíos en el coche Me ha matado el helicóptero, no sé por qué, tío ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Atención Se ha tomado el objetivo Se me quita las ganas de vivir Cuando no tengo un coche para morir Y la comida y la caca se fue Y el puto Rubén es más manco que qué Si Desde que hay un gallo Se me motiva Pero el gallo le viene a apurar, tío Si, tío, no es Rubén, tío No puede ir a atrapar un sitio Porque no es Rubén, tío Cuando le empieza a decidir Será un jugador que le pate el film Tanque, tanque, tanque ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tenos, ¿eh? Erro. Arriba, las plantas No lo ves? Porqué no lo ves? Se ha tirado, se ha tirado ¡Me matado por detrás! No lo ves Ah, me matado por detrás David subete conmigo Si estoy muerto espérate a que el reaparezca Vaya mierda tío la verdad No te subas Lo están haciendo muy bien tío Detrás el mío Hola ¿Dónde está el médico tío? A la izquierda bro Bueno, bueno, bueno Pues el médico está donde le sale del nado Pero cuando lo necesitas no está Ahí no está Ahí, justo cuando lo necesitas no está A ver, el Ruben es... A ver, a ver, estoy ok David munició Espera, le pongo yo médico, venga Vamos a perder el sistema de retreno y las comunicaciones Venga hombre, tío Me he encontrado con un ataque He ido al soplete, le dejó 36 Y ya, yo le he dado un 36 para matarle Y me vino un gilipollas con una metrallera a matarme tío Con todo esto en Charlie Yo estaba ahí al lado tuyo, le iba a pegar un C4 y lo mismo, ¿vale? Debe no me va أ showing from me Mal aids out Vale, está ahí, ¿eh? ¡Ah, tío mío, muy bien! Un puto frango desde arriba desde la puta mierda de los edificios Va, que manco soy, tío Me dan ganas también de... Joder, tío, voy a matar a un tío y me tiré en el puto helicóptero, tío Me cago en su puta vida Joder, loco, es que no... Ni una, tío Venga, lanza individuos Estás más jodido, colega Por eso, no quiero estar en tu pellejo Mare ya, payaso ¿Por qué me matas siempre el al lado? En vez de matarme, el que me tiene que matar Ahí me pasa lo mismo, tío Mira, por un traje ahora, como una peruenta ¡No! Lo he liado Estaba con Peggy y lo he liado ¡Muere! ¡No, no, 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 olvídate de mí! ¿Quién te lo hace como Rubén? ¡Eh, no sirves, por favor! ¡Muchas gracias! No te pienses que lo haga porque me lo dijiste El sirvido no duraba más tampoco, era un sirvido corto ¡Muchas gracias! Pero no te preocupes, sabes que no dejé de sirvar por ti, ¿eh? Te vale, te vale, te vale Vale, pero no salen Vale, pego un tante Me voy a reventar ¿Pero qué fue eso? ¿Qué me lanzaron, tío? Una ballena, acuática No, parece que me lanzaron un I.M. de esos, tío ¿Qué es el coño? Tengo un tío por aquí en las casas Bueno, que yo, se acaba esta partidita Y terminamos, ¿vale? ¿Tú sí? Sí, no, tú, yo sé que tú te quedas aquí hasta mañana, ¿eh? Tú ni duermes No, 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 no Esto es Battlefield Cabrones, tío Tienen de todo Pero aquí hacemos la llamada al dinosaurio Adri A ver Adri, venga Hay un tanque ahí Lo que me preocupa es el Javo Que se que va a salir ya Vamos a reventar a ese tanque, ¿vale? Adri Uf, Javo Joder, tú, eso no es normal, tío Pero por favor Es que no llega, hombre Vale, te vengué Por lo menos Ya que no pude matar Es que hay de todo ahí Y me mata el Yayo Y el Yayo lo mata el Pekki Y así sucesivamente Y esto es una cadena de cosas Una cadena de vicio Un tanque ahí Aparta de aquí Cómetelo Y no se lo come Perfecto Yo te voy Cuatro contra el mundo Así Muerto Dime que está muerto Sí, sí Se reventó Vale, perfecto Por lo menos Y yo creo que lo mataste tú Y no te dieron la muerte Y no te dieron la muerte Tiene un caja de atrás Pekki Hijo de Levantame un poco Levantame un poco Nada, ya nada 1K A un helicóptero Nos mató eso A un helicóptero Es que esto es increíble Tócate los cojones Son cojonudos Son mis amos Son mis ídolos Es que solo estar con ellos Si estoy con ellos Me mola Si estoy contra ellos Sé lo que hay El que sabe Que no vas a ganar ni mierda Eso es Él lo que sabe Es que ellos son 12 Y nosotros somos 4 Y estamos dando así Ah, no No somos 4 La CBJMS, tío La grapadora S No veas si mata, ¿no? ¿El qué? Hay un arma ahí, tío Que no veas como mata Que me están matando con eso Como si nada Estamos cogiendo Tú quédate con esto, eh Estamos cogiendo A Y tiene marcado para atacar a B ¿Sabes? En vez de coger Y que le den los puntos de A Esas porque lo estamos cogiendo No pasa nada, capitán Tío, pero ¿por qué eres así, tío? No, pero joder, tío Estamos capturando Estamos a nada De capturar ya Ahora, ahora Ahora te están Ahora te están dando puntos, tío Ahora te están dando puntos Y hay un Franco ahí arriba Que voy a ir a por él Y te está disparando, ¿eh? ¿Te has visto? Ya, ya, ya Yo lo he visto Yo lo he visto Mantén, cúbrete Nada Mantén, cúbrete Mantén, cúbrete Pum, en la cara Está mal, de lado, ya Yo soy un muchísimo mejor piloto que este pibe Perdona que te diga Me alegro, tío Pues tú vale Venga, vamos a Charly Márcalo, tú ¿Para qué tal? Vale, y le he dejado a qué? A 27 Está ahí tirado ahí en el suelo en la campa Está sacado de RPG Ha sido apuñadado Oye, Rubén, te vas a reír, ¿no? Pero El UCAP ese Me lo acabo de estallar otra vez en el helicóptero ¿Cómo? El UCAP Sí Que me lo volvió a estallar en el helicóptero Y el helicóptero se queda Super chungo Entonces antes estaba dolorido Han hecho hasta de ser bien ¿En serio? Osteria, tío Es que Lo que te digo Me está acabando todo el rato Es, tío Te das asco Médico Te necesitamos, tío Y tú no estás aquí, tío Pa' qué te metes a jugar, pa' eso ¿Cómo te queda tener interfaz? Tío Porque me lo ha pedido el aviv, tío Ooooo De un tiro, David Tenía moción de vida Bueno 98 Ooooo 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 Pues nada, chavales Me retiro Gracias a todos por haber estado aquí conmigo Juntitos todos hoy Ooooo 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 Oliendo toda la ballaina sudada Ooooo Pues eso Pues nada, chicos, tená Nos vemos ¿Cómo te conectarás, David? ¿Qué? O ¿Qué? No, no creo ¿Qué va? Hasta mañana, ¿no? Hasta la noche, supongo Y a lo mejor ni eso deja A ver, mira, se puso el yayo de... De comandante por eso lo rollo, tío Yo estaba esperando a ver si salía, tío ¿Y lo rotabas? ¿Y lo rotabas, tío? ¿Y lo rotabas, tío? Sí, hombre, esta noche... Esta noche... Esta noche sí se conecta en la vida Que nooo Jajajaja Pero... ¿Ayer no se conecto, no? Esta... Como no vaya a ir a por la tarde... Míralo un volante... Jajajaja 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 Venga, ustedes ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Venga, David Venga, vosotros